Condiciones de uso, verificación y sanciones. Al respecto, pues bueno, no se tuvo obviamente mucho tiempo para discutir todos los temas y algunos de los cuales pudimos obtener algunos acuerdos fueron respecto de condiciones de afiliación. Acordamos que las zonas de producción documentadas por la CONAVE y por INIFAP desde los 40 tienen datos suficientemente robustos para ser la base de esta regionalización de los maíces. Por lo tanto, consideramos que estos datos que existen sobre maíces nativos y sobre la distribución de las razas es útil para poder clasificar y para poder determinar a los productores de la marca colectiva. También se tomó como acuerdo que las exclusiones por motivos de raza, género, afinación política y otros, no son un motivo aceptable para negarle el acceso a cualquier persona, a la marca colectiva. Respecto al tema de condiciones de uso, pues ahí solamente llegamos a la conclusión de que tenía que haber un padrón de productores y bueno, respecto de ese padrón de productores surgieron muchas inquietudes acerca de si tenían que ser personas que estuvieran inscritas dentro de la ACE o personas que estuvieran únicamente haciendo uso de la marca. Y bueno, entre todos los temas que quedaron para seguir discutiendo, se encuentran los criterios para clasificar a los productores. En esta clasificación de pequeños productores, ¿cómo se va a desarrollar? Si vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, criterios como que existe riego o es agricultura temporal o bien este criterio que habíamos hablado desde el día anterior sobre una área de 10 hectáreas o menores de 10 hectáreas para pequeños productores. Otro tema que surgió dentro de las discusiones de la mesa tuvo que ver con las cuotas en la organización. Se habló mucho sobre la pertinencia de tener cuotas, si estas cuotas deberían ser cuotas de afiliación o bien cuotas resultado de la venta de maíz o de la comercialización de algún tipo de producto de maíz bajo la marca colectiva. Ahí pues no llegamos a ningún acuerdo, son temas que tenemos que seguir analizando. También sobre el asunto de la validación, ahí discutimos ampliamente sobre si era suficiente o pertinente tener una autorregulación por parte de los productores y por parte de todas las personas que están dentro de la cadena de valores del maíz o bien incluir verificación por una tercera parte, ya sea por comisiones o por comités de la misma organización o de la misma marca colectiva o bien un caso extremo sería una verificación por alguna de estas instancias verificadoras como Certimex o algo parecido. También hubo mucha incertidumbre sobre cómo participan las personas físicas y personas morales dentro de la organización y también dentro de la marca colectiva. Se hablaba de que a lo mejor era pertinente que las personas como personas físicas participaran en la marca colectiva y como personas morales en la AC y también hubo opiniones al respecto de manera inversa. Entonces, este es otro tema que se tiene que seguir analizando. Y luego otro tema muy recurrente fue el asunto de quiénes pueden usar la marca colectiva, si solamente los socios de la organización de la AC o bien si la marca colectiva como tal puede expedir permisos de uso. Esto tuvo mucho que ver con la discusión de la validación y de la autorregulación porque había quien opinaba que la autorregulación funcionaba cuando había como más confianza y esta confianza podía aumentar con los socios de la organización y con las personas que no son socios, que nada más serían usuarios, pues se podía perder un poco esta relación de confianza y que no funcionaba tanto la autorregulación. También respecto de sanciones, no hubo muchas, no nos dio tiempo de discutir más bien la parte de sanciones, entonces es algo que se tiene que seguir discutiendo. Y bueno, este es un resumen muy rápido de los puntos que encontramos en nuestra mesa. Gracias. Bueno, vamos al equipo 2, donde… Sí, ahí está. Bueno, ahora sí, ahí está. Teníamos que discutir tres temas relacionados con producción, uno era productores, otro era semillas y el otro era método de producción. no terminamos nuestra tarea solo nos quedamos en la parte de productores porque la discusión se consideró que era muy importante enfocarse aunque no termináramos en el tema de productores porque básicamente son la razón de ser de la asociación y de la marca colectiva y bueno, nuestro vocero aquí es es aún entonces los dejo con el bueno nuestro tema de producción, era producto semilla y método de producción y cada uno arrojaba diferentes características y objetivos empezamos con nuestro productor arrojaba arrojaba varias características y varios objetivos y aquí lo que hicimos fue separar las características de los objetivos el primer punto era de productor era productor o o discusión de productores era de que quien podía hacer uso de la marca entonces se optó que tenía que ser un programado de los dos no que se escogiera si iba a ser el productor o iba a ser la discusión el otro era que hablábamos de los pequeños productores y el máximo de la hectárea que estaba haciendo eran 10 hectáreas y el problema fue en la discusión hablemos en en la zona que sale en la costa nosotros somos productores de pequeñas porciones máximo 5 o 6 hectáreas hablamos de hasta media hectárea si es posible entonces si hablábamos de 10 hectáreas a nosotros no nos convencieron que era mucho entonces se optó porque fueran pequeños productores y que se quedaba a concentración del tamaño de la región que se hiciera por región porque hay personas que tienen más de de 12 o 15 hectáreas que comentaba compañero entonces se quedó así tocando ese punto vino lo siguiente que que se discutió y por lo cual nomás terminamos los pequeños productores porque no nos alcanzó el tiempo en la discusión unos pedían para un lado y damos a la presencia de asuntos generales que se empezaron a tocar entonces se optó de que cada uno para que nos diera tiempo pudiéramos sacar los pequeños productores que era lo primordial que cada quien anotara mejor las características que sentían que debería llevar lo de los productores entonces cada quien optó por poner características diferentes entonces voy a leer las características que se hicieron pertenencia y participación en comunidades que sería uno ser agricultor tradicional y entidad trófica traducción en producción obtenida en región calificada por cambio como zona de región o por raza sería otro asegurar la autosuficiencia y vender el excedente identidad historia y producto o productivo se ubica en nichos raciales por zona y conservan grasas nativas y conservación de sus maíces por generación aceptación del grupo o unión de campesinos que el productor siempre en sistema mito que el productor tenga una identidad como como esa raza raza de maíz perdón y pequeños productores regionales y sistemas sustentables fueron las características que cada uno de nosotros puso y que bueno llegamos a conciencia de que nada más eso íbamos a tener porque ya todo el tiempo se me estaba yendo y por lo que estaba cariño de llevar el grupo pues hicieron un millón de tiempo muy gordita entonces al final dijo que si no había ningún problema en que podíamos vivir por todo esto y bueno yo hice eso al final entonces sí fue algo complicado porque lo que es productores bueno nos tocó primero lo que es productores porque al final cada quien tiene su punto de vista diferente o de lo que podemos ser entonces cada uno de los compañeros daba opiniones a sí mismo de lo que pensaba entonces no pudimos analizar todo lo que no tienen bien puesto entonces se consensó hasta ahí y le digo cuando llegamos a pequeños productores que fue la como quien dice la característica que más se nos complicó salieron eso que fue considerar la identidad que asuman a los campesinos y al impultor como está el valor agregado a partir de los maíz nativos y necesidad de diferenciar objeto de ¿cómo se dice? el objeto social de la ANTE y de la marca y incluir empresas locales que procesan maris y vender derivados y trazabilidad en el uso de la marca entonces fue lo que se llamaba en general hasta aquí no se pudo la compañera que no nos iba a pasar el tiempo era un muy corto tiempo no se se lo iba a adoptar y quedó pendiente lo que es semilla y método de producción que ya no se iba a consensar entonces se quedó para llevarlo a cabo porque el tiempo no se ha avanzado entonces fue lo que nosotros hicimos no sé si algo se me está pasando comentando o alguien más del equipo que va a ir tirando me dijo ahorita que iba a estar 20 días cuando se dio el cuadrito blanco que faltó es muy importante este no solo considerar por nosotros sino que procesa mujeres que hacen tortillas asociación y las cosas que no le dieron de la de lo que más mejor es lo que yo dije pero si alguien quiere agregar la parte que creo que habíamos platicado bien era que las diferencias o sea platicar diferentes realidades de los auditores implica como no poner un estándar único para todos sino un análisis por región que obviamente eso ya requiere un trabajo particular en cada clase y por todo lo demás pues yo creo que ya está perfecto y pues sí nos quedamos a ver se arregló mucho pero nos arregló mucho también si podrán vivir también todos ustedes con eso un tema que salió aquí que no acabamos y que empezamos a meternos como ahí en monsuras pues justamente esta parte que decía Amanda si consideras solo a los productores o también a quien los procesa y por eso también salía esta parte de la trazabilidad en el uso de la marca porque decían muchas veces bueno pues hay grupos de mujeres que son las que hacen las tortillas pero no son productoras ¿qué va a pasar con las tortillas? entonces ahí hubo quienes decían sí estamos de acuerdo que sean ellas también como parte de las que contienen el uso de la marca siempre decían bueno a lo mejor se lo están tratando en el grupo de uso de la marca pero si no pues todos estos asuntos generales son más bien para quien Enriqueta que quiera describir las reglas de uso pueda considerarlo porque siempre hay asuntos como cruzados entre unos temas pero ya no queremos robar el tiempo a los grupos que se centró aparte de los últimos ya no se ve la tarea pero bueno nosotros tampoco acabamos la tarea porque se centró mucho la discusión con respecto al concepto de raza y si ese iba a ser el objetivo de la marca colectiva o nos íbamos a acotar hacia maíz nativo sin que necesariamente fuera la certificación como tal de la marca con la validación de que se trata del maíz nativo entonces de las conclusiones generales bueno es que el objetivo tiene que ser la conservación de la diversidad que el concepto como tal de la raza por su amplitud y por su pues la complejidad que tiene para la definición y por el riesgo que puede implicar también de pues tal vez dejar fuera algunos materiales o de poder tener un efecto contrario al que buscamos y tener alguna vulnerabilidad de la raza el que se incluya como referencia y tratar de priorizar el nombre los nombres locales y otro punto que creo que también es muy importante y fundamental es que aparte de cambiar el nombre del comité no como comité de certificación que bueno también yo lo mencionaba que para mí como que también me hace un poco de ruido la palabra que realmente se proponía como comité de validación o de verificación o de verificación tratar de buscar un nombre que explique mejor lo que queremos hacer pero yo creo que uno de los puntos más importantes que se mencionaron fue que no necesariamente sea esta acción de verificación por parte del comité sino que sea una declaración por parte del productor y que haya este voto de confianza a través de una serie de preguntas que se le puedan realizar pues que haya esta posibilidad de incorporación de ciertos materiales dependiendo de su historia digamos de su fin en cuanto a la caracterización como tal que teníamos una lista de características que podrían ser las que forman parte finalmente si se estimó que es necesario el término de cardex que haya un cardex de las variedades que van a ser incluidas con algunas características que si se mencionaron ya algunas muy puntuales de cuáles pueden ser las más útiles para fines de identificación de las de las variedades negativas y pues también incorporando algunos otros elementos que no se han considerado como este libre de OGM la presencia de aflatoxina y también características bromatológicas dentro de la caracterización porque hasta ahora estaba solamente a nivel de uso pero no características de las cualidades que puede tener cada otro punto importante fue la capacitación de técnicos porque de alguna manera si bien se incrementaron porque les digo que antes eran los cuatro fantásticos ahora ya dijeron que eran como cinco o seis entonces se ha incrementado el 50% pero sigue siendo un número muy pequeño muy limitado de expertos en la identificación de razas entonces la necesidad de capacitar a técnicos o tener una red de técnicos de agrónomos que puedan auxiliar a estas tareas no nada más para fines de esto sino para los trabajos que se desarrollan en maíz así como usted mencionaba en el caso de los productores de tomar en cuenta las características particulares de cada región y demás para definir el tipo de producto pues igual en el caso de los maíces considerar las particularidades que puede tener cada raza tomando en cuenta por ejemplo su representatividad desde que si ya hay muy poca muy pocos productores que la tenga pues eso requiere ciertas estrategias y en general pues tener alguna estrategia de conservación regional y para evitar cualquier tipo de riesgo colateral digamos en cuanto a la mayor demanda de una sola raza que pudiera afectar la universidad otro punto muy importante es que se tenga una visión no nada más como de productor sino una visión comunitaria un poco no dijeron así porque una una bolondrina no es de primavera sino que es necesario que sea una comunidad y que en ese sentido es pues se facilita también las labores de conservación y también de organización y demás y bueno en general las oportunidades y la y la adición de valor que es pues algo que se recata de la marca se dieron algunas características de lo que se tiene que incluir o lo que se propone que se incluya en este catálogo de las variedades o de carne y pues que se puedan auxiliar en caso necesario los expertos pues de otro tipo de materiales como las fotografías también se hablaba como de diferentes etapas que podemos tener digamos partir de la declaración de la propia de propio productor y que eventualmente pues dependiendo de los casos pues que pueda intervenir algún experto o que pueda seguirse otro otro día pero como que poder tener diferentes fases dentro de la identificación de los maestros nativos y otro punto importante que a lo mejor pues podemos incluirlo dentro del punto de producción fue que más que establecer condiciones específicas ir desarrollando un manual de buenas prácticas de producción de manejo de manejo de cosecha y que eso nos permita finalmente cual lugar a tener una calidad final sería así como muy muy rápido el resumen de lo que pude captar creo que dedicamos bastante tiempo a la parte de la raza que es un tema también complicado y que bueno pues la intención no es resolverlo por parte colectiva ni en este grupo por ahí discutiendo el proceso de la raza no pensábamos resolverlo ahora pero para fines de la marca lo más importante es que sea de manejo nativo y la posibilidad de poder incluir la raza como una referencia creo que sería lo más importante y esta propuesta de tratar de hacerlo menos costoso el proceso de validación no sé si algo más a todos quisieran comentar lo que tenemos con el contenido muchas gracias gracias por la legislación tiene que continuar la etiqueta y nos focalizamos a la parte de la comercialización en el sentido de la cadena de comercialización lo primero que saltó fue la participación de los intermediarios si vamos a llamar comprador final simplemente comprador se calibra la nota que en un inicio es necesario tener claridad y participar de manera puntual con todos con reglas claras buscar con intermediarios con jugadores finales comprometidos con cierto con el idea de que el productor en la medida de sus posibilidades vaya por tiernos de toda la cadena a su ritmo bajo sus condiciones habrá zonas habrá organizaciones que si efectivamente podrán llegar directamente al mercado pero algunas otras zonas a nuestros productores pues siempre van a estar necesitando estos intermediarios sin que estén bajo condiciones muy claras para ambas partes se buscó la parte de las propuestas de venta salió ahí la propuesta de tener una aplicación un portal con el objetivo de transparentar los precios de que una vez que el intermediario entre no se vuelve invisible el productor el productor siempre esté presente que ya sea que sea directamente el productor a través de un intermediario este proceso de los precios siempre sea claro para cuál la cadena tanto para el productor como para el intermediario el productor y por supuesto el consumidor final promover la planeación y la comercialización y la producción esto es importante porque es una de las principales armas que va a tener el productor qué niveles de volumen se van a poder comercializar cómo evitar que de repente el productor vuelva caiga en esta tentación de ser solo vendedor y deja a un lado el autoconsumo esto también se tiene que cuidar muy bien costos diferenciados para pertenecer a la marca de acuerdo a los volúmenes que se van a estar comercializando que de acuerdo al beneficio del volumen colocado o sea una tipo cuotas que tienen que pagar para poder tener acceso a la marca la verificación efectiva de los excedentes comerciales eso se vuelve una una actividad compleja quién lo va a hacer van a tener que estar en sitio con los propios suponga que se se vincula mucho con la parte del proceso de verificación certificación como se le vaya a llamar y aquí se sugiere que se aprenda de otras experiencias de otros proyectos los sistemas de control interno que se manejan en muchas organizaciones los certificados de transacción que establecen volúmenes calidades que se manejan en algunas certificaciones tener claro que se va a certificar el proceso para llegar a ser más nativo se va a certificar el productor se va a certificar el producto a qué se le va a focalizar realmente el ejercicio cuando entramos al tema de precios pues también se abrió toda la discusión se tendrían que manejar rangos de precios y partiendo de tener estructuras de costos transparentes inicialmente la mayor problemática es que el mismo productor conoce realmente sus costos de producción sobre eso no podemos entrar a hablar de precios lo primero es tener estructuras de costos transparentes que se quede claro que la marca colectiva no es un mecanismo para intermediarios que pagan precios bajos esto es importante nuevamente un portal o tienda virtual para vender a través de esta con los precios establecidos la asociación no debe ser comercializadora apoya desarrollando herramientas desarrollando instrumentos para lograr esto es necesario entrar en un proceso de capacitación hacia los productores para análisis de costos de producción para poder aplicar referencias de precios de mercado inclusive capacitar o desarrollar metodologías para que el productor estime y conozca sus costos de costos es importante para poder empezar a hablar de precios en este sentido también de la corresponsabilidad que puede llevar la asociación por si hay alguna situación de causas naturales por las cuales se pierda el cultivo que beneficios que corresponsabilidad llevar la asociación al estar perteneciendo a esta el productor tasa responsable o va a haber algún apoyo en este sentido se hace necesario empezar a buscar vinculación con esta otra iniciativa de la banca ética que apoya muchos procesos de comercialización con cobertura de precios para obtener una garantía y finalmente la etiqueta va a ser el mecanismo de comunicación para expresar información para expresar lo que queremos dar a el mercado al consumidor a los compradores de manera general creo que nos pensamos en el grupo ¿alguien más tenga algún comentario? Yo creo que es una creo que en todos los grupos es una discusión inacabada y algunas cosas creo que las propusimos como entendiendo que hay ¡amado! 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 que son discusiones inacabadas y en este caso de la comercialización es bien importante entender y generar un proceso de discusión futura porque es como uno de los mehoyos más graves del pequeño productor y en este caso de las experiencias de las marcas no tener mecanismos sanos de compra a venta puede generar que estemos trabajando de balde en una marca colectiva entonces sí creo que hay que prestar atención los que comercializan los que compran los que venden que nos ayuden a reconfigurar este tema y que el resumen que se haga en las reglas de uso sea a consulta para generar esos espacios que le permitan a la marca generar mejores condiciones evidentemente necesitamos tener atrás un grupo administrativo de finanzas que genere información la cuestión del portal de internet es muy interesante la aplicación sería ideal poderlo hacer así pero evidentemente son cosas que están hacia adelante que podemos expresar como retos y como situaciones que podemos lograr pero bueno esa era la idea que es inacabado que hay algunas cosas que tal vez por falta de herramientas no las estamos expresando bien pero pero eso es el esfuerzo no sé si alguien más quisiera compartir otra idea que se nos haya solo comentar que el grupo fue compuesto de personas que eran productores que representantes de un restaurante importante en México que un ONG académico que fue un grupo muy diverso fue interesante que ya ya se cansaron voy a discutir más como como ven hace falta una buena parte necesitamos seguir alimentando mucho se quedó como una tarea inacabada en varios aspectos para el logo por ejemplo para la opción del logo el trabajo para la enseñadora creo que se le dieron todos los elementos para el trabajo para que nos diseñe varias propuestas yo creo que puede salir una cosa bonita o al menos es un beneficio con la información que ya que ya estuvo recabando y percibiendo de todo lo que queremos que aparezca en el logo de la base pues ya tengan los elementos y con esta última tarea pues obviamente nos tenemos que llevar y vamos a requerir de su apoyo de su valioso apoyo los que tienen los correos creo que todos tienen correos de teléfono sobre todo correos para enviar y nutrir mucho de lo que ya se dijo y lo que falta también para que con la mayor puntualidad posible nos manden los correos toda la información que que podamos ir nutriendo tanto a la asociación como a la marca colectiva tiempo necesitamos definir tiempo porque si hay urgencia de hacerlo avanzar y empezar caminando no sé si que tiempo pudieran que pudieran cerrar toda esta información y mandarlas y recibir retroalimentación y los puntos que no se pueden tocar cuando se manden se pueden agrupar la gente que tenga asimilidad a un tema o tiene más de aquí los productores pueden estar mandando ideas los académicos los jefes etc pueden estar mandando los diferentes temas que se buscaron hoy por la tarde ¿no? ¿qué tiempo sería 8 días? no sé si tanto tiempo va a apuntar toda la información yo pienso que va a ser 10 días por semana tal vez de poner todo en forma y una cosa que quería decir algunos de los productores tenían corrido de uno pero sería útil de tener de todos algunos contacté a uno y me han ido dos o tres y si tendríamos dos o tres pero si tenemos todos los correos y un correo o algún celular y la cosa es que si tratamos juntarnos toda la información en un título pues en general ya con los grupos la cosa que creo que sería útil es si los que trabajaron en un grupo viven siguientes en esta discusión si hicimos la tema que se van por su interés para que puedan poner de su interés pero si pueden seguir trabajando en algunos puntos por favor hablan con la persona que estaba tomando notas en el grupo para que sigan correndo alimentando esta discusión y podríamos mandar todo la información a todos para tener más información que va a ser más difícil hacer desde lejos es esto de la de la formación de la marca pero vamos a hablar a ver cómo podríamos repartir también tenemos que ver si podríamos reunir un grupo de manera actual o hacer lo mismo por ejemplo pero si al mínimo por correo le vamos a mandar y vamos a pedir sus definidores y que tienen los huecos y trabajen si pueden en el mismo grupo no sé si no sé si alguien quisiera opinar algo antes de cerrar opiniones comentarios en la discusión todavía hay bastante divergencia demasiadas ideas cómo se van a tomar las decisiones para producir esto y llegar a consenso porque hay unos puntos tal vez son irreconciliables pero tenemos que buscar una salida para poder avanzar porque si nos atoramos en algo que no estamos de acuerdo pues ya no podemos avanzar tenemos que llegar a consensos es que nos incline la mayoría para alguna cosa que no estemos totalmente de acuerdo todos y cuando nos alineamos es una cosa que a mí no me guste lo que dice Amado pero si la mayoría dice eso es y nos vamos y nos vamos yo creo que esa sería una de las de los criterios y plasmar bien las ideas todas eso enriquece mucho la la no si no la idea es una que sea que sea que se circule toda la información vía correo electrónico para los que tenemos esa posibilidad y estemos interactuando y que haya un grupo un grupo que esté monitoreando todas las opiniones y se integra un grupo más chiquito pequeño donde estemos integrando toda la información y analizándola y si hay puntos de divergencia ya los compartimos decimos no no hay que discutir lo más yo pensaría que o proponer más bien que de todo este cúmulo de informaciones y puntos de vista que se requieren que se hiciera un listado de los que son de los que constituyen situaciones a discutir todavía no quiero decir problemas situaciones que deben ser más discutidas y deben ser consensadas y que en lugar de mandarnos todo todo cerro este papeles nos mandaran así por via correo electrónico como esos puntos muy concretos para que estrenemos nuestros puntos de vista y ya a partir de ahí pues si la comisión encargada pueda hacer un consenso y que diésemos nuestra autorización como asamblea previa no somos todavía a hacer pero que diéramos nuestra aprobación para que esta comisión nos trabaje y luego pues quiero pensar que en el futuro si tenemos que reunirnos para la asamblea constitutiva eso no puede hacerse virtualmente eso tiene que ser presencialmente porque incluso hasta se tiene que traer el notario público para que se constituye y cosas por el estilo ¿verdad? y contemplando todo ese panorama que tenemos por el frente ¿no? Sí de nuevo estamos hablando de dos cosas como dos y vuelvo a repetir los que piden participar más en la asociación civil por favor al nombre de eso nos vamos a mandar a todos pero quien reina y quieren a sumar a eso pues nos hace entender que toda esta realización de la asociación civil vamos a mandar y ya vamos a traerles físicamente por el tema y lo también aparte la parte de la marca a la asociación secular y que ya vamos de yo creo que a lo mejor valdría la pena pensar si no hay algún medio sencillo donde se pueda poner una cierta información ¿no? donde hay tantos medios digitales donde hay una cosa que se diga esto son esta vez ya se redactaron todos los estatutos ya se hizo esto ya está haciendo y simplemente la gente que tenga acceso y si tiene comentarios que los comente y ya porque si no para que sea fácil algo como buscar alguna herramienta digital ya casi todo mundo se maneja tiene correo tiene internet y simplemente pues poner ahí la información que el que quiera participar que lo ponga y no se da como pues afirmativa fiesta pasa ¿no? o fechas y límites se puede o sea por ejemplo estatutos alguien tiene alguna cosa más que agregar a los estatutos bueno al día 14 se van a mandar los estatutos y ya porque es un parador pero simplemente como lo debo compartir no sé si hay alguna herramienta que alguien conozca que se pueda hacer y eso buscaríamos el mejor mecanismo para eso incluso para vocaciones ¿no? es que podríamos hacer hay muchos métodos para si hubiera alguna cosa que se critica muchísimo la operación de esto ¿no? sí vamos a dar muchos correos que están dando que estar contestando también porque luego mandan muchos correos en una liga de 50 personas y tampoco creo que un alguien todavía de 500 comentarios creo que es una cosa más sencilla fecha 10 días ¿está bien para hacer la integración de toda la información? ¿no? 15 2 semanas 15 días pongámosle un 15 días o una fecha 10 días 10 días a mil 10 días a mil 15 días 15 días a mil 15 días 15 días o más si en este tema para el social social y informacionalmente cuando se trabaja en normas se pone digamos el contenido y un par de columnas ¿no? si no estás de acuerdo que le digas que no estás de acuerdo y hagas una propuesta de ajuste o de modificación para que vaya a punto como diría por ahí conocido la propuesta o en su caso validar la información ¿no? ¿entonces sería qué? para compartir o realizar la información y después de que se recibe la información daríamos ¿cuántos? 10 días para retroalimentar 10 días a mil ¿está bien? los que puedan hacer antes no necesariamente tienen que estar hasta el límite después ¿de qué? ¿qué fecha estaría como para mandar la información 15 de marzo y entonces los comentarios serían en dos finales de marzo ¿no? sí teníamos pensado para la primera semana de abril aunque creo que también son 10 festivos la intención sería que fuera antes de los días festivos porque si no no recuerdo cuando 13 y 14 tendríamos que estar cerrando como el 7 de abril pues los tiempos corren yo lo personal tengo así como fechas que ya se van a colgar un poco pero la intención es cómo enriqueciamos el documento y bueno de esta inquietud así de los puntos así muy muy conflictivos mi opinión muy personal es que a lo mejor tendríamos que dejar el documento un poco menos menos precisa digamos menos detallado en estos puntos álgidos y empezar porque ahorita de alguna manera todo el mundo ha tenido la experiencia pero no aplicando estos modelos entonces no hay pocasimas que decir a lo mejor oye es un poco como cuando ve uno el clima de un lugar y te dicen que va a ser frío y llegas con el suéter y resulta que es calor o al revés no hay más que como ir y sumergirse y hacer la prueba y pues ir viendo qué cosas tendríamos que ir ajustando en el mediano plazo pero creo que lo que sí es muy importante es que pues arranquemos y empecemos a hacer algo porque la verdad es que tenemos mucho tiempo tratando de hacer cosas esto no va a resolver todos los problemas que se tienen ni va a dirimir las diferencias que puedan tener de interpretación o de criterios o de lo que sea sino pues que es un punto de arranque y es una base para que podamos ir pues tratando de concretar y algo que ha sido como que el sueño pues ver cómo lo vamos avanzando y vamos caminando hacia allá yo en lo personal les quiero agradecer mucho y aquí a la doctora Marta que la verdad es que muchísimas gracias por todo el esfuerzo por la economía por la economía y aclaro todo el equipo de trabajo del civil pero muchísimas gracias a las atención pues también me gustaría dar mis gracias personales a Carolina Renato que me hizo una gran esforza en la organización a Carolina Rodríguez y Liliana Santonaría están las cuales no sé si pueden oír si pueden oír y también en Mequeta ha hecho un gran esfuerzo de Alfonso y Emiliano si pueden venir por favor un equipo de economio por favor también de utilizar eso y pues ojalá que nos volvemos seguir en esta conversación Rodríguez el deseo es algo que se puede que se puede funcionar para todos o para hacer algo que sea algo distinto y de un que estres y de un que Gracias.